Nos encontramos aquí en esta mini desértica que cumple la segunda edición y no hay nada más que ver el ambientazo que reúne esta carrera. Esto sirve de preámbulo a la gran carrera que se celebra mañana. Son más de 6.000 participantes los que durante todo el día van a estar por todas las inmediaciones, van a estar disfrutando de la Feria del Corredor, van a estar disfrutando también de los stands que tienen Sabores de Almería con la Diputación aquí al frente y con el Diputado el responsable y por lo tanto para nosotros este tipo de pruebas supone un impulso económico para la ciudad porque lógicamente venir toda esta gente del resto de España para participar en esta carrera supone que van a estar durante todo el fin de semana en los locales, van a estar disfrutando de la gastronomía y van a estar haciendo también pernoctaciones en nuestros hoteles. Por lo tanto para nosotros vamos a seguir apoyando esta desértica que ya te digo cumple la cuarta edición, la segunda de la desértica y esperemos que sean las cuartas de las de muchas que se van a celebrar aquí en Almería. El deporte en sí desde la Diputación Provincial apoyamos sobre todo este tipo de actividades porque son actividades en las que se da a conocer nuestra provincia, los diferentes escenarios y qué mejor manera que conocer la provincia con el deporte, con el deporte sobre todo al aire libre y así a la vez practicar hábitos de vida saludables, o sea que yo creo que es una actividad de la que desde la Diputación Provincial vamos a seguir apoyando año tras año este tipo de eventos porque la verdad que para la provincia de Almería es un gran escaparate tanto en deporte como en turismo.